Oh, hey, hey, piso 21, el amor en los tiempos del pereo. Oh, hey, piso 21, el amor en los tiempos del pereo. Oh, hey, piso 21, el amor en los tiempos del pereo. Oh, hey, piso 21, el amor en los tiempos del pereo. no lo piense en ganar la suerte conocerte a mí mi soma fuerte no haga caso que dice la gente quieres verlo conmigo te invito a mí yo siempre estaré cierro tus ojos y te llené si te confío caléntame si te confío caléntame si te voy a un tipo en el libro que te parece voy a hacer una playa vamos a celebrar dale y sácalo no te metes en mi cerebro loco de ver conmigo que yo quiero sufrir que yo quiero sufrir que yo quiero sufrir vamos a celebrar dale y sácalo no te metes en mi cerebro loco de ver conmigo que yo quiero sufrir a tu amor uno no presiona el acerito lo nuestro va a ser infinito la noche conmigo cuando estemos muchas siempre la amor noches es como yo no necesito y en las que terminas alí de que aún hay por el medio de donde te llegaste a la suerte conmigo oh 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 que yo quiero sufrir 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 yo no lo mando ¡Suscríbete al canal!